Por su parte, el senador del PAN, Ernesto Cordero, pidió al gobierno federal que retire esta iniciativa de reforma hacendaria. Dijo que es completamente recaudatoria, que va a afectar a amplios sectores de la población y a la planta productiva del país. Rechazó la posibilidad de que se le hagan ajustes a esta iniciativa del Ejecutivo.